Al oído de Sebastián, con Óscar López Nuguera Hagamos lo que diga el corazón Y vamos a entregarnos sin medida La crisis terminó, lo malo quedó atrás Querida, hagamos lo que diga el corazón Hagamos lo que diga el corazón Verás como se nos cambia la vida Tenemos que olvidar y pronto sanará la herida Hagamos lo que diga el corazón Para empezar Hagamos lo que diga el corazón Qué canción tan hermosa del maestro Jairo Varela y qué voz la de nuestra invitada Bienvenida Muchas gracias A este símbolo de Cali Usted no es caleña, cuénteme toda su historia y bienvenida Muchas gracias por la invitación Me encanta estar en este lugar Estaba contando que Cali es mi lugar de infancia El lugar de mis vacaciones, recuerdos de la feria, mis primos, mi abuela Toda esta cultura me nutrió la vida Aunque me crié en Bogotá, estudié y crecí en Bogotá, me eduqué ya Cali tiene una connotación especial Este proyecto que estoy lanzando ahora es un homenaje a Jairo Varela Y realzar en este momento de mi carrera es como graduarme, como intérprete Hacer este homenaje a Jairo Varela en este proyecto que se llama Nietzsche, Guitarra y Voz Nietzsche, Guitarra y Voz Así es, entonces en el transcurso de toda la historia tuve la fortuna de conocerlo Había una, surgió una muy buena química Y esta era una asignatura pendiente por muchos años Y llevo hace tres años porque mi vida se localizó en Miami Y entré a la industria como compositora Entonces cuando entré en esta industria ya me dediqué solo a la parte Para hacer música para Oscar de León, para Alexandre Pires, Andrés Cepeda, Maía O sea son casi 30 años de carrera casi detrás de bambalinas por decirlo de alguna manera Y sacar la intérprete que siempre he tenido porque mi trabajo era como intérprete Pero grabando las canciones para los artistas Nunca mostrándome como intérprete quiere decir que yo soy una artista emergente Y me siento muy orgullosa pues de haber coincidido con Andrés Recio Quien es el manager, quien vive en Miami Quien apoyó 100% hacer este homenaje para someterlo en la categoría de los Latin Grammy Como homenajes y pues de ahí disparar una carrera como intérprete que él siempre ha creído Y en este momento pues me siento muy contenta de poder estar aquí en Cali Compartiendo con la gente que tiene que escuchar esto Y esta fue la prueba de fuego más grande Caliño si que tiene que escucharla, creo que es el único músico en el mundo que tiene una plausoleta en su homenaje Pues lógico, entonces yo creo Chopin y Valdin y Beethoven, fue Jairo Varela Es sorprendente Y este homenaje que sucedió el miércoles pasado Pues fue muy bonita la respuesta Porque la gente me decía Yo nunca había llorado una canción de Nietzsche Y hoy la lloré Además le imprime un sentimiento, hagámoslo que diga al corazón ¿Qué otra canción tienes de Jairo? Sin sentimiento ¿Por qué no me interpretas un poco de sin sentimiento? Para que todos los televidentes de Leo Sebastián Conozcan este trabajo tan especial Sabías que te quería Y que sin ti todo lo perdería No lloró solo por llorar Y dar la vida entera por reír Que fácil es decir que sí Y que fácil te resulta decir que no Sueño y me parece que estás despierto Y tú no me dejas en paz Porque vuelves a meterte en mis pensamientos Acabar con la poca fe que me queda Para vivir Es que tú no sabes Para qué sirven los sentimientos de otra persona Tú no sabes de eso Pa' qué sirve eso Tú no sabes querer Tremenda voz, tremenda canción Tú no sabes querer Dedicada a esa canción de Maestro Valera No sabemos a quién se la escribió La música de Jairo Tuvo mucho que ver con Cali Era chocuano Pero acá Pues realmente fue un despego En el año 84 Nietzsche Bueno antes del 84 Llegaron En el 88 Llegaron a Cali Pero claro en Bogotá Llegaron a Cali En Cali fue del grupo Nietzsche Hecho raíces Y donde se hizo la canción Tal vez el himno de Cali Que es Cali Pachanguero De ese álbum Que presentaron en un concierto De concierto en el 84 Creo que era muy bien Ese concierto fue espectacular Era en otra ciudad Y mira que da la casualidad Que de alguna manera El repertorio que elegí Que es muy vasto Pero yo elegí Para empezar ocho canciones Como anécdota El primer álbum que yo grabé Que se llama Capricornio Que igual está en las plataformas La canción más escuchada Fue Busca por Dentro Yo le había hecho una versión Eso me dio también Como un 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 detonador De que dije Estas canciones Como yo las estoy cantando De pronto les podría gustar A la gente Versionar esto Lo propuse Entonces ¿Qué fue? Las canciones que elegimos Nos enfocamos un poco En los años 90 Cuando empieza el fenómeno De la salsa romántica Creo que Salsa de Alcoa Que llamaban Bueno Salsa de Alcoa Entonces yo creo que El maestro Varela Tenía una habilidad increíble Rey Ruiz Era el clásico La infidelidad El desamor El apego La atusa Que llamaban en Cali El drama De una manera muy poética Entonces Cuando yo Traslado esto A guitarra y voz Pues da la impresión De que O sea Crea otra atmósfera Y es emocional O sea La gente dice Como que no Como que no le ha parado Tensión Porque estaba bailando Si de pronto Las letras Creo que ese ha sido El gran valor De todo lo que dejó Al maestro Jairo En que paz descanse A quien tuve además El honor de entrevistarlo Dos meses antes De que falleciera Fue su última entrevista Que le hicimos Con Noticias Uno Y realmente El tema de la composición Alguna vez me decía Alexis Lozano de Guayacán Es que Jairo Es un compositor Único Que era único Un letrista Una máquina de letras Y una tras otra Y una Y le preguntaban Que le inspiraba Y él Decía vivir O sea Para hacer canciones Y que la gente Se identifique Hay que plasmar realidad Vamos a ver Si tienen ustedes Una canción La que más me gusta Dame solo un cariño ¿No la tiene? Me la queda viendo Me la queda viendo Vamos con otra canción El álbum es Ok A ver que prepara Dame solo un cariño Yo creería Que podría tener Un volumen Dos y hasta tres Bueno, bueno Este va a ser ¿Mi pueblo natal ¿Lo tienes? Si Pero no en el álbum En este álbum No Este álbum está muy romano Mi pueblo natal Me acuerdo Que una vez Jairo Varela Me dijo en vida Que cuando fue Fuera Quibdó Tenía que tomar Sopa de queso Al lado de la catedral Deliciosa Pero no se lo pude contar Esa canción La tengo Para el recital En vivo Porque no está Incluida en el álbum ¿Y en el álbum ¿Cuál más tienes? Esta que me encanta Es una de las más Más hermosas No más hermosas Es simplemente Cuando algo te viste Bonito Y es ¿Cómo podré Disimular Si tu recuerdo Me hace daño Con una pena tan honda Que gran homenaje A Jairo Varela Que buena invitada Hoy aquí Tus redes sociales Redes sociales Instagram es Arroba Marcela Cárdenas B Estoy en Youtube Como Marcela Cárdenas Singer Y ahí encuentran Todas las otras Redes Para que se conecten Y de pronto Vivamos este Este legado musical De toda una generación También es atrapar Claro Yo me estaba acordando De las canciones De esos noviazgos De esa época De esa Cali De esas ferias De los viajes Ese es el propósito De esto también ¿Cuál nos vamos a despedir? Vamos a poner Ah no esta me toca Como se merece El nombre de la canción Se pareció tanto a ti Vamos a despedirnos Con Se pareció tanto a ti Una gran artista Colombiana Radical de Miami Que viene A presentar Este trabajo En homenaje A uno de los mejores Como lo fue Jairo Varela Marcela Cárdenas Gracias Y se pareció tanto a ti Gracias a ustedes Y que no dice una mentira Por conservar un amor Que no inventa una historieta Por evitar un dolor Que no se mojan los labios Por otros que sepan También Quien no cae ante el deseo Y termina siendo infiel De recordar todo en silencio Como extraños nos sentimos Paso a paso detallamos Con cinismo comparamos Y esa duda que nos mata Y que atrapa y atenaza Tus sentidos los vulnera Nos consume y nos relata Y no sabes si no sabes Y no sabes si es mejor Mientras duerme y le relatas Amor Se pareció tanto a ti Descargar caricias Cuando nos pensábamos Si es mejor que nos mata Y nos so Nah O sentir la melodía Antes de hacer esta canción Como si la noche durara un poco más En vez de amanecer Como si la lluvia cayera Sin presagio cuando hizo Como si el sueño se realizara Mucho antes de vivir Como si el niño llorara Mucho antes de nacer Amor, se pareció tanto a ti El nombre llevaba por igual Y la misma prisa cuando solían caminar Y hasta en la sonrisa Me parecieron tan igual Sentí miedo, sentí el peso De poderme enamorar Otra vez Y no podría decirle otra cosa Si la veo Que la extraño Que lo siento Y no podría decirle otra cosa Si la veo Que la extraño Y que lo siento Oh 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 Gracias.